Nueva jornada para el Club Deportivo Utrera, primera del año fuera del Estadio Municipal San Juan Bosco, en la capital cordoesa, frente al filial del Córdoba Club de Fútbol. Un partido, Jesús Galván, técnico del Club Deportivo Utrera, de los en teoría fáciles sobre el papel, sobre la clasificación, pero de los que a veces se complican y mucho. Bueno, yo creo que fácil no hay nada, es un partido, para mí al revés, todo lo contrario, muy engañoso, un partido trampa, si salimos relajados, si nos confiamos en que por la posición del rival, porque es un rival que, bueno, que está cada ocho puntos de la salvación, casi nueve puntos de la salvación, no va a bajar la guardia, va a bajar los brazos, yo creo que nos equivocaríamos, es un filial, lo que eso conlleva, de exigencia física, de estar muy, muy metido, y lo que conlleva también jugar una ciudad deportiva como aquella, tan grande, tan amplia, tan desangelada, que hay que tener una motivación extra para saber que los que nos jugamos nosotros mucho, ellos tienen muy poquito que perder y mucho que ganar, y nosotros todo lo contrario, muy poquito que ganar y mucho que perder, porque en teoría, la práctica dice que la clasificación dice una cosa, pero después hay que jugar, y es un rival que tiene muchas cosas, pero la clasificación dice otra. Y sobre todo en su campo, que es muy peligroso, ¿no? Bueno, es lo que te he dicho, un filial siempre lo que te exige, a nivel de que son futbolistas dotados bien técnicamente, futbolistas que quieren lucirse, que para ellos es un escaparate, jugan un filial, de un Córdoba, teniendo al Córdoba Benzima en segunda B, que solo es una categoría, que quieren salir de esa situación tan mala, tan incómoda que tienen, no solo a nivel de clasificación, sino a nivel institucional, y bueno, yo creo que va a ser un partido que si estamos con los cinco sentidos tendremos opciones, y si no, pues sufriremos, porque aquí cualquiera te conoce, cualquiera sabe dónde están tus defectos y te puede meter mal. ¿Cómo está el equipo? ¿Cuánta baja hay para el partido? El equipo está bien, el equipo está trabajando muy bien, la dinámica de resultados te hace trabajar con mucha garantía, con muchas prestaciones, y bueno, ahora mismo solo las bajas de Cachana por sanción, y de José Pabón, que está en la última fase de recuperación del edema óseo que tiene en el tobillo. Con los demás todos bien, intentando conseguir a ver si la documentación de Francis Delgado para poder contar con él, y es lo que nos va a restar si podemos contar con él o no. ¿No está claro que vaya a estar para el domingo? Pues no lo sabemos, porque estamos pendientes de eso, si la documentación entra y tenemos algo provisional, podría entrar en convocatoria y si no, pues tendremos que buscar a otro. En principio, se comenzó el año bien en casa, hay que seguir con ese buen comienzo del año fuera de casa, teniendo en cuenta que la próxima jornada viene aquí el Betis B, un rival directo. Sí, bueno, a mí es el partido más importante porque es el partido más trampa, por lo que la clasificación dice, por cómo está el rival, y es donde yo creo que tenemos que estar nuestra equivocación. Si pensamos que hay que tratarlo con el mismo respeto, la misma humildad, el mismo interés, la misma actitud que hemos tenido en los anteriores, tendremos muchas opciones de ganar, porque lo demás, lo que viene luego, tanto Betis B como Ceuta, es más fácil de motivar, son rivales directos, a que todos quieren jugar, te juegas de verdad en qué posición quieres estar, luchar de verdad por los puestos, y lo del domingo puede ser una equivocación si pensamos en lo que viene después. Bueno, ¿alguna cosa más que añadir para la final? No, nada, que estamos bien y que yo creo que la gente que vaya a Córdoba, que sé que aficionado van a Córdoba, que animen, que nos arropen como nos están arropando aquí en casa, porque la verdad que últimamente el equipo se siente muy querido por la gente.